Es cuestión de prevención, porque quedarte en casa salva vidas. La tuya, la mía, la de todos. Por favor, si no tienes algo realmente importante que hacer fuera de casa, no salgas. Aprovecha el momento para acercarte y solidarizarte con los tuyos. Quédate en casa. 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 Practica la responsabilidad social. Quédate en casa. El coronavirus no es un juego. Unidos pronto saldremos adelante. Quédate en casa. Un mensaje de todo el equipo de Yambalaya News Radio. La situación con el coronavirus empeora. Muchas empresas han cerrado sus puertas y aún no ha sido posible controlar el contagio. Por eso es muy importante permanecer en casa y seguir las instrucciones de nuestras autoridades. Mantente bien informado a través de medios como el periódico, radio y televisión. Antes de prestar atención a los mensajes en redes sociales y en telefonía móvil. Distanciamiento social. Un mensaje de Yambalaya News Radio. Muy buenos días. Muy buenos días. Son las nueve de la mañana con 36 minutos. Nueve de la mañana con 36 minutos. Estamos muy contentos de estar conectados con ustedes una vez más a través de la aplicación de TuneIn y también a través de la aplicación de Facebook Live. Muchísimas gracias. Gracias porque durante todo este tiempo hemos estado sintiendo su apoyo y créanme que es valioso para nosotros poder contestar cada llamada, contestar cada mensaje de texto. Saber que ustedes están pendientes de las noticias en la mañana, de las noticias al mediodía, de las noticias en la tarde. En fin, como Yambalaya News Luisiana, tanto el periódico como ahora esta nueva plataforma de la radio digital, estamos trabajando fuertemente para mantener a nuestra comunidad informada, a nuestra comunidad conectada con los recursos. Y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, pero sobre todas las cosas nos sentimos orgullosos de que usted allí, al otro lado, esté pendiente de nosotros, esté siguiendo también las pautas que estamos dando. Y son pautas que no vienen de nosotros, son pautas que vienen de las autoridades y por lo tanto nosotros tenemos que hacer el trabajo de difundir, difundir esa información. A veces el trabajo más difícil es lo que tiene que ver con la traducción, es complicado cuando nos llegan las cosas de último momento, es complicado cuando nos llegan noticias así, tan rápidas y no nos da tiempo de poderlas traducir, pero créanme que estamos haciendo todo el mejor trabajo posible para mantenerlo a usted 100% informado. Ayer el gobernador de Luisiana lo dijo, y creo que fue un espaldarazo bien grande para la alcaldesa de Nuevo Orleans, la Toya Cantrell, porque ella fue la primera líder de la ciudad que tomó la batuta, la primera líder de la ciudad que se atrevió siendo mujer, la primera que dijo, la gente por sobre la política, la gente por sobre la política, mi gente por sobre la economía, mi gente por sobre todas las cosas, y lo hizo bien, lo hizo de tal manera, lo hizo de tal manera que pudo lograr que las autoridades también hicieran el trabajo. Y ahora, pues lo vimos, el gobernador John Bel Edwards logró, logró, ¿verdad?, hacer esta buena obra, ¿no?, de mantener a la ciudad en casa hasta el 16, hasta el 15 de mayo. Permítanos, por favor, subirle un poquitito al volumen, me parece que se está reportando que está un poco bajo el audio, me están diciendo que casi no se escucha, otros dicen que no se escucha, por favor necesitamos que nos reporten el audio porque tenemos una importante entrevista, como todas las que hacemos todos los días, pero esta mañana vamos a estar hablando con una de las personas que ha sido afectada por el COVID-19 y que en este momento se está recuperando en el Convention Center. Recordemos que el Convention Center fue abierto hace algunas semanas para las personas que se tenían que recuperar, para los que no necesitaban estar hospitalizados y que el Convention Center fuera ese lugar intermedio, se dice, entre la casa y el hospital, ¿verdad? A veces en la casa es difícil recuperarse por la familia, por el ambiente, en fin, por tantas cosas. Entonces, el Convention Center se convirtió en ese albergue para las personas que salieron positivo con el COVID-19 para que estuvieran en un ambiente más seguro, más cómodo y con todos los cuidados médicos. Creo que ya mejoramos el audio. Gracias, gracias a todos los que están conectados con nosotros. Yolandita Soto, que está en Puerto Rico. A ver cuándo tenemos a nuestra Boricua reportándonos desde allá. También Maribel Alvarado conectada, Joan Muñoz, Yanira Viles, Fabiola Cavalcante, Siria Padilla, Naín Cruz y Beba López conectado con nosotros. Ok, bueno, señores, vamos a comenzar ya con esa entrevista que les había prometido. Tengo ya a mi entrevistado de esta mañana. Espero que Patricio me pueda escuchar. Vamos a darle la bienvenida a Patricio Ortega. ¡Por favor! Él es mexicano. Él es mexicano. De México eres, ¿verdad, Patricio? Yo soy de México, del estado de San Luis Potosí. Patricio, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación para entrevistarte esta mañana. Gracias por ser valiente. Antes que todo, quiero contar un poquitito la historia. Patricio, desde que comenzaste a sentir los síntomas, nos llamaste en busca de un lugar donde hacerte la prueba, ¿correcto? Es correcto, sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Desde cuándo tú estás en comunicación con Jambalaya News? Ah, de principios de este mes, cuando comencé con los síntomas, este, pues, yo estaba buscando un lugar donde hacerme el test, para hallar los síntomas. Y bueno, pues, gracias a ustedes fue que me pude ir con el lugar en Franklin Avenue. Ahí me hicieron el test por... ¡Por no! ...en Dry True. Y eso fue un tres de este mes. Para el seis, me llamaron que estaba positivo. Patricio, ¿cuáles eran esos síntomas que tú empezaste a experimentar a principio de... Estamos hablando del mes de abril, ¿correcto? ¡Sí, sí, sí! Este, yo confundí los síntomas con el, con las alergias del polen, porque soy muy alérgico al polen. ¡Sí, sí! Este, comencé a sentir comezón en la garganta, picazón en la nariz. Y este, lo que, lo diferente que había en otros, otros años que me ha dado la alergia, es que tenía un poco de fiebre. Y lo que hice fue tomar un poco de miel con limón y se me quitó la, la tos por dos días, pero después me volvió más fuerte, ya con fiebre, más fiebre. Y pues, entonces ahí entendí que no, que no era, este, no era normal, tenía que hacerme el test. Quiero describirles un poco, para los que están conectados con nosotros a través de la aplicación de Facebook Live, somos Yambalaya News Radio. Patricio está en este momento en el Convention Center, por eso es que de repente se escucha tal vez algún tipo de, 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 de bulla, de otras personas, porque él está recuperándose en el Convention Center. Pero antes de, antes de hablar de dónde estás y de describir dónde estás y cómo te han tratado, seguimos hablando de esos síntomas que, que confunden, que tienden a confundir. Mira, a ti te pasó eso, tú pensaste que eran las alergias, pero ¿qué fue lo que te llevó a ti, Patricio, a decir, un momento, ¿cuál, cuál, cuál fue esa señal fuerte que te hizo a ti ir a buscar la ayuda, ir a buscar que te hicieran el, el, el test? ¿Qué fue lo más fuerte en ese, en ese tiempo que estuviste bien mal? La fiebre alta y, y mucha resequedad en la boca. Tenía que estar constantemente tomando agua porque esa era una, una sed constante, una sed terrible que por más que tomaba agua no, no se me quitaba. Entonces, yo entendí, los síntomas, los síntomas, los síntomas no, no son de, no son de alergia. Y, y, y la, eh, dolor en la cabeza, ardor en los ojos, terrible, terrible. Ok, ahora te pregunto, te pregunto, Patricio, o sea, eh, tú luces una persona, eh, joven y saludable. O sea, eh, tú no tienes ningún padecimiento, eh, en particular, ¿correcto? No, no, gracias a Dios, no, no sufro de ninguna enfermedad crónica, no tengo, no, no tengo enfermedades, pues, y este, estoy sano. Y, pues, eh, gracias a Dios que, pues, eso me ha, me ha ayudado bastante. ¿Cuántos años tienes, Patricio? Yo tengo treinta y ocho años de edad. ¿A qué te dedicas? Yo soy soldador. ¿Y cómo? Trabajo por mi propia cuenta. ¿Y cómo tú piensas que pudiste haberte expuesto al COVID-19? O sea, ¿qué, qué es lo, qué es lo que hay en tu mente que te dice, fue este día, o fue de esta manera, o fue de la otra? En realidad, hay muchas, hay muchas, este, eh, hay muchas ocasiones en mi mente que yo podría decir aquí fue, pero no, no sé decir con exactitud. ¿Estabas, eh, eh, o sea, tú me dices que tú trabajas por tu cuenta, pero trabajabas con más personas, estabas siempre rodeado con grupos, grandes? No, no, yo trabajo totalmente solo, no tengo, pues, ahorita no tengo ayudante, mis trabajos son totalmente individuales, o no, no sé en qué momento fue que, este, que me infecté. Ok, pero tú no vives aquí en, en Nuevo Orleans, ¿correcto? ¿Dónde, dónde tú vives? Yo vivo, yo vivo en, en, eh, Maurepas, se llama Maurepas en el lugar, está ubicado entre, entre González y Hammond por el Highway 22, está a una hora y media de Nuevo Orleans. ¿Y cómo, y cómo tú supiste de nosotros? ¿Cómo supiste de Yambalaya? ¿Cómo, cómo, cómo fue que llegó a tu mente ese, dijiste, voy a llamarlos? ¿Cómo te diste cuenta de nosotros? Bueno, por Facebook, las noticias que ustedes pasan a Facebook, y este, y creí yo, pues, prudente llamar, llamarles a ustedes a hablar con ustedes para obtener más que nada información por la situación que estaba viviendo, pues, necesitaba yo un tipo de, de orientación. Ahora, vamos paso por paso, eh, ¿fue fácil o fue difícil que te hicieran el test? Eh, fue fácil, fue fácil porque estaba teniendo los síntomas y cuando yo fui a hacerme el test, yo traía la fiebre en 102. Wow. Ellos, ellos, ellos se dieron cuenta inmediatamente que yo traía fiebre. Y, y para eso yo ya había tomado Tylenol, o sea, que la fiebre hubiese estado mucho más alta que eso. Ok, y, y otra cosa que es importante, cuando te, cuando te hacen el test, ¿cuánto tiempo se tardan en darte los resultados? Eh, bueno, a mí me hicieron el test un día viernes y para el lunes me llamaron, eh, que era positivo. Y después de que te dicen, te llaman, eh, y te dicen que es positivo, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué sigue al tratamiento? Aislamiento, eso es lo que ellos me dijeron, aíslate de tu familia, de todos, no salgas, o, o busca ayuda con tu proveedor de médico. Este, y es ahí, es ahí donde comienza ya la odisea porque, este, yo sabía que yo estaba mal, entonces yo necesitaba ayuda médica. Estuve, este, estuve, ah, yendo a un hospital privado en, 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 en Hammond. Ajá. Y, pues, no, lastimosamente no fui bien atendido, pues, no, no tengo seguro. Y, ya cuando pasaron, de hecho, todos los síntomas, que eso fue hace dos semanas, ya se fue la fiebre, se fue el, la diarrea, se fue, todos los síntomas. Lo único que me, que me quedó fue, este, los pulmones inflamados y todavía no más. Ahorita todavía, gracias a Dios que ya empiezo a respirar mejor. Ok, cuando, yo recuerdo, porque vuelvo y repito, eh, Patricio estuvo siempre en contacto con nosotros y, y, y la verdad que, así como Patricio tenemos otros casos, eh, y quiero darte las gracias públicamente, Patricio, por la valentía, porque hay muchos que, hay muchos que no quieren dar su testimonio por, por miedo, por pena. Yo, yo, yo no sé, pero es tan importante compartir la experiencia de vida, porque hay muchos que no creen, hay muchos que piensan que, que esto es así, pues, o sea, te viene y se te va a ir. Patricio tiene ya, estamos hablando, eh, Patricio, como tres semanas de que estás mal, ¿correcto? Ya casi el mes. Ok. Ya casi el mes. Y, y resulta que, como dices tú, eh, ya no tienes fiebre, ya no te arden de repente los ojos, ya no tienes todos los síntomas que tenías, pero te escuché en muchas conversaciones decir que te sientes cansado, te sientes todavía débil. Todavía cansado, me canso un poquito todavía cuando camino, de hecho, pues, el viernes que, yo el viernes llegué aquí donde estoy y todavía se me hace difícil respirar y caminar porque me, me cansaba mucho. Y ahorita, gracias a Dios, pues, ya, ya, este, ya puedo caminar más, ya puedo respirar mejor también. Todavía estoy, estoy, este, me estoy recuperando. Lo que, lo que más me impacta de tu testimonio, Patricio, no es tanto, eh, que hayas salido, eh, positivo del COVID-19, porque yo creo que, que eso nos puede pasar a todos. Es más, yo tengo una teoría, y este es muy personal mía, yo creo que todos en algún momento, todos en algún momento de este proceso, hemos sido asintomáticos de eso, pero de repente ha habido otros, como el caso tuyo, un hombre de 38 años, correcto, joven. Sí. Y también, saludable, que lo dobló la enfermedad, que lo dobló el virus, que lo, que lo, que, o sea, que te, que te, prácticamente te, te hizo caer. Y, y quizá nunca, quizá nunca en el pasado una cosa como esa te había sucedido. Entonces, es aquí donde viene mi, mi, mi segunda pregunta para ti. Uy, tú estás aislado en tu casa, eh, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué dice la familia? ¿Cómo está tu familia? Eh, gracias a Dios que ellos están bien, eh, no, no han presentado ningún síntoma, eh, tengo, bueno, vivo con mi esposa y, y mis dos bebitas, una de, de ocho meses y una niña de cinco años. Y qué nervios, me imagino para ti, Patricio, estar, estar mal, eh, sentirte mal y al mismo tiempo la impotencia, ¿verdad? Porque tienes una familia, o sea, tus, tus, tus niños están bien pequeños. Pero ya, 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 ya todo está mejorando, Patricio. Todo está mejorando. Una vez más, gracias, gracias por compartir. O sea, estamos hablando con, estamos hablando con gente de carne y hueso, señores. Esto, esto, hay muchos que lo han tomado así porque, especialmente el hombre, Patricio, que el hombre a veces piensa que, 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 pues que no se va a enfermar, ¿verdad? Y que no le va a pasar nada. ¿Cómo, cómo haces para que te, cómo haces? Estar alejado de mi familia. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Patricio, sí te escucho. Lo más difícil, pues, en realidad ha sido para mí estar alejado de mi familia y no poder abrazar a mis niñas. ¿Cuándo ingresas? ¿Pero? ¿Cuándo ingresas al Convention Center? El viernes. ¿Y cómo, cómo logras, cómo logras que, que, que te acepten? Porque ya los doctores te dijeron que te aislaras en tu casa. ¿Pero cómo, cómo, cómo logras que te acepten? Pues, después de, después de haber ido al hospital privado, emergencia, como unas cuatro veces, tuve que ingresar porque no me podía respirar. Y, este, entonces, el viernes, pues, ya, yo estaba decepcionado, yo no quería ir a ningún lado. Yo, yo no pensaba buscar ayuda médica mejor y quedarme en casa porque, de hecho, no me aceptaban en los hospitales porque mis signos vitales son, siempre han sido muy buenos. Tengo muy buen nivel de oxígeno, este, no, nunca he estado grave, grave, que, digamos, no he necesitado que me entuben y que me pongan oxígeno. Y, este, pero el viernes, ya con dolor en los pulmones, fuerte, este, lo último que se me ocurrió fue, este, eh, ir al, 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 ir al University Medical Center aquí en New Orleans. Pues, este, sé que ese, este hospital es público. ¡Alguien! Decidí cambiar de un hospital privado a un hospital público mejor y, este, y me vine, manejé desde allá para acá y, cuando llegué, yo les dije a ellos, ustedes no van a encontrar nada normal en mí, yo estoy bien, mis signos vitales son muy buenos. El único problema que ya, ya eran 24 días y yo todavía tenía, este, mucha dificultad para respirar. Y, entonces, ellos me atendieron luego, inmediatamente me tomaron radiografías, vieron que mis pulmones, pues, no están, no se veían bien. Me hicieron la prueba. ¡Alguien! Y, pues, yo todavía, todavía salí positivo. Y, este, entonces, me dijo la doctora que no me podía tener en el hospital por la misma razón de que yo no estoy grave. Yo estoy, este, estable. Pero, este, lo que sí le, eh, sí le preocupaba que ya son muchos días y los pulmones todavía seguían dañados. Y, entonces, me mandó, por esa razón me mandaron aquí a rehabilitación, al intervention center. Sí, y, y eso, eso que tú estás diciendo es clave. Es muy importante porque, de repente, hay muchos miembros en la comunidad que, que han estado mal y que se han recuperado por sí solos. Por eso es que cuando las autoridades dicen que hay como, yo creo que ya, ya, ya andamos, ya pasamos los 10 mil recuperados. Pero dicen, eh, 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 posibles recuperados porque no ha habido una segunda prueba. Yo creo que todos vamos a estar libres de, de, del COVID-19 realmente hasta que se nos haga una segunda o una tercera prueba que determine que ya tu cuerpo ya está libre de, 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 de ese virus. De lo contrario, creo que todos estamos siendo como que propensos a, a, a volvernos enfermar. Imagínate, tú ya tienes, pues, el tiempo requerido, ¿no? Lo que las autoridades dicen que, que dos semanas y te vas a recuperar y tú ya, ya vas para un mes y sigues todavía mal. Ok, cuéntame el ambiente en el convention center. ¿Está lleno, está vacío, hay más hispanos? Háblanos un poquitito del ambiente ahí dentro. Este, bueno, aquí se van, se va mucha gente a diario, pero también así llegan. Este, el día de ayer se fueron 14 personas. No sé cuántos ingresaron, pero, pero este, eh, sí se mantiene ocupado aquí el lugar. Son varios, este, varios cuartos como los que están viendo aquí. Entonces, son, este, los cuartos improvisados que ellos han, este, que ellos han hecho para, para los pacientes. Yo calculo que ha de haber algunos, que serán algunos, entre, unos 150, yo creo, 150 cuartos de estos. ¿Y hay, hay, hay más hispanos, así como tú, dentro del convention center, recuperándose? Sí, he visto unos, unos, unos cinco personas hispanas. ¿Afroamericanos también hay? Afroamericanos, americanos, aquí, estamos de todos. Y, 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 y el ambiente ahí dentro, eh, ¿cómo es, eh, eh, los doctores, las enfermeras, eh, el trato? Son muy amables, son muy amables, ellos, este, están, pues, trabajando duro para la recuperación de nosotros, y, nos están checando, me están monitoreando. ¿Te sientes, te sientes más tranquilo ahora, Patricio? Más tranquilo, sí, porque, pues, no estoy en casa con los pulmones inflamados, estoy ahora en un lugar donde me están, este, donde me están atendiendo, cada rato me están checando, este, cualquier síntoma que yo llegue a presentar, inmediatamente ellos se mueven, investigan, y, este, pues, estoy, me siento un poco, me siento más seguro aquí. Me imagino que estás en contacto siempre con tu familia, ¿verdad? Tu esposa, y, para ver cómo ellos están. Sí, sí, claro, pues. Porque no hay visita, no te pueden ir a visitar. No, no se puede, no, y hasta ahorita, pues, no, no dejan ingresar nada tampoco, yo, yo me vine totalmente desprevenido, una muda de ropa nada más, y esta ropa que tengo aquí es una ropa que ellos nos dan, es de un solo uso. Sí. Me baño diario y ahora la tengo que tirar, y me dan otra nueva, y, este, y, pues, no, no puedo recibir, este, o, no hay manera de decir que mi familia me va a traer ropa o algo, no me dejan ingresar nada. Patricio, ¿cuál sería, cuál sería tu mensaje para la comunidad hispana? Porque hay muchos que sí están siguiendo las reglas y las están siguiendo también que, o sea, hasta, hasta tal vez están con temor de salir, y hay otros que no están siguiendo las reglas y que no les da temor porque les parece que, que a ellos no les va a pasar. ¿Cuál sería tu mensaje? Y, 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 y recalco, estamos hablando de un hombre joven, fuerte, saludable, que este virus tan microscópico lo llevó a estar donde está, en el Convention Center, gracias a Dios, recuperándose. Pero, ¿cuál sería tu mensaje para, para, especialmente para los hombres, Patricio? Porque vuelvo y repito, eh, Dios creó al hombre como cabeza de familia, el que cuida, el que guarda, el que protege, pero no son inmunes. Sí, bueno, aparte de, de ser saludable, quiero añadir también de que, pues, nunca he tomado en mi vida, no he fumado tampoco. No hay razón para decir que el virus me pueda atacar como, como me atacó. Este, y mi mensaje es que, pues, quédense en casa si no tienen que salir. Mejor, este, eh, sigan las recomendaciones que les están dando. Yo me cuidaba muy bien. Yo, este, me sorprendí cuando salí positivo, porque me cuidaba muy bien. Me lavaba las manos cada rato, me desinfectaba las manos. Y trataba de seguir las reglas al pie de la letra, pero aún así como quiera, no sé cuál fue el descuido. Entonces, si sucede aún, este, siguiendo las reglas, pues, no siguiéndolas, me imagino que es más propenso uno a infectarse. Y les digo que estos síntomas no se los desea a nadie. A nadie. Sí. Esto es, pues, prácticamente verse de cara a la muerte. Y es real. Esto es real. Esto, sí, este, es una enfermedad. Y lo más grave de esto es que es, como es un virus nuevo, ni los mismos doctores a veces saben cómo va a reaccionar tu cuerpo. Así es. Y ni saben a veces qué es lo que, cuál es el tratamiento que necesitas si te enfermas. Cada persona reacciona de diferente manera. Así es. Cada persona es afectada de diferente manera, diferente enfermedad, diferente cuadro clínico. Entonces, eso es a lo que los doctores, pues, a veces no tienen respuesta. Por eso es de que hay gente que se está muriendo porque no hay mucho que hacer. Y, este, entonces, yo creo que lo mejor es, este, seguir las reglas. Y si no tienen que salir, pues, no salgan. Mejor quédense en casa. Y si salen, pues, que sea con todas las prevenciones, con todas las medidas de prevención que nos han, este, recomendado las autoridades. Así es. Patricio, muchísimas gracias. Vamos a estar siempre en contacto contigo. Tú ya eres amigo de la casa. Rocío ha hablado tantas veces contigo y ella me traslada a mí tu situación. Y te agradezco mucho. Te agradezco de verdad porque estás en una situación ya mejor. Sin embargo, has estado mal. Y te agradezco de nuevo esa valentía porque hay muchos que tienen pena, hay muchos que tienen miedo. No sé, no sé, no sé. Y el no compartir, el compartir no es para que te tengan lástima, el compartir no es para que te señalen, el compartir no es para que te critiquen, el compartir es para hacer conciencia, conciencia de que hay un enemigo allá afuera que está acechando a las personas. Te pregunto, esos gritos o ruidos que escuchamos, son personas que están mal, son personas que ya están por salir. ¿Cuál es la razón de esos gritos que escuchamos? Es como un paciente que está aquí al lado mío, pues, él está, él en sí, la realidad es que él está un poquito peor que yo. Y su grito es que él está gritando a las enfermeras cada rato de él, no sé por qué. Pero aquí los doctores y las enfermeras me han dicho que yo soy la persona más saludable que ha llegado aquí. Porque yo salgo, yo camino, yo trato de salir a caminar, de salir del encierro un poco. Entonces ellos dicen, pues nadie de los que ha llegado aquí puede salir a caminar por sí solo. Tienen que o llevarlos, estar acompañándolos todo el tiempo. Pero gracias a Dios que, pues, mi recuperación va bien. Este, un poco lento, pero... ¿Pero tus pulmones, tus pulmones siguen inflamados? Este, hasta el viernes, en el hospital me checaron, serían inflamados. Ahorita no, ahorita no sé. Pero ya, pero ya sientes que puedes respirar mejor, ¿verdad? Ya. Ya puedo, sí. Sientes la mejor. Ya puedo respirar mejor. Yo podría decir que sí, sí, sí me están mejorando. Porque, este, yo me canso menos y respiro mejor. Bueno, ya te dejamos descansar, ya te hemos tenido un buen rato aquí con nosotros, Patricio. Gracias. Manténgnos informado, por favor, hasta del día en el que salgas. Porque queremos seguir contigo, queremos seguir tu caso, queremos verte completamente restablecido con tu familia y volviendo una vez más a ser ese hombre activo que eras antes de que esto te sucediera. Dios contigo, Dios con tu familia y gracias, gracias por compartir, Patricio. Gracias, gracias, gracias. Bueno, teníamos a Patricio Ortega. Gracias, Patricio, por esa entrevista que nos dio. La verdad que impactante, impactante sus declaraciones, impactante su mensaje, impactante su valor. Su valor, su valor de hablar con nosotros hoy a través de Yambalaya News Radio. Gracias. Esto somos, esto es Yambalaya News. No, no, no solamente una radio por ser radio, no solamente para tocar música, no solamente para hablar bonito, no. No, somos ese puente entre la comunidad y las organizaciones, somos ese puente entre la comunidad y las autoridades de salud, somos el puente entre la comunidad y las parroquias y los líderes de las parroquias. Somos ese medio de comunicación que está al frente de la batalla. Estamos al frente, en la línea frontal. Estamos ahí trayendo a ustedes estos testimonios, estas entrevistas, estos contactos con gente que es de carne y hueso, que como usted y como yo siente, que como usted y como yo se enferma, que como usted y como yo lucha, trabaja por sobrevivir. Eso, eso es Yambalaya News. Y nos sentimos muy orgullosos de estar sirviendo a la comunidad como el medio líder, el medio líder, el medio líder, que está en todo momento. Así que yo le doy las gracias a toda la comunidad, le doy las gracias a Patricio, wow, qué testimonio más impactante, porque ya lleva un mes, él cumplió sus dos semanas normales en las que se supone que una persona ya está limpia, ya está bien, ya se sanó, pero sin embargo él siguió sintiendo y experimentando los síntomas al grado que está en este momento en el Convention Center, vuelvo y repito, el Convention Center es un lugar de recuperación, es ese lado intermedio, es el lugar intermedio entre la casa y el hospital. En el hospital están los que necesitan ventiladores, en el hospital están los que están graves, en la casa están los que han sido diagnosticados como casos positivos en aislamiento recuperándose, y en el Convention Center están los que no pueden estar en la casa porque no es el lugar apropiado para recuperarse, porque no se sienten bien para estar allí, porque su situación inmunológica es un poco más débil que lo normal. Así que usted que se contagió con el COVID-19, tome conciencia, por favor, y no sienta que ya se volvió inmune. Patricio lo acaba de decir, dicen que él es el paciente más saludable que hay dentro del Convention Center, sin embargo, tiene los pulmones inflamados. Gracias, gracias por esa entrevista, gracias a todos por estar conectados con nosotros, gracias por ser parte de este proyecto que es Yambalaya News Radio, Radio Digital, gracias porque la verdad que trabajamos para usted, por ustedes, y sobre todo, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a esos negocios que han hecho una pausa en el camino, no solamente para que esta situación difícil pase, sino también se han detenido y han pensado, Yambalaya News es el medio donde nos queremos anunciar en este momento. Así que gracias a ellos, vamos a hacer una pausa rápida y vamos a regresar en este último segmento del programa. Si usted tiene un negocio, si usted tiene un negocio, escúcheme lo que le estoy diciendo. Si usted tiene abierto su negocio, aunque sea parcialmente y usted lo quiere anunciar, piense en el medio de comunicación que llega a las masas. Piense en el medio de comunicación que no solamente es por Facebook, piense en el medio de comunicación que tiene una programación completa, que tiene personas a las que puede entrevistar, que tiene todo lo que necesita una ciudad para mantenerse más y mejor informado. Piense y apoye a Yambalaya News porque en este momento nos necesitamos todos. Y usted como comunidad, usted como organización, usted como negocio, necesita un medio de comunicación que le anuncie sus productos. Una pausa y regresamos. ...porque quedarte en casa salva vidas. La tuya, la mía, la de todos. Por favor, si no tienes algo realmente importante que hacer fuera de casa, no salgas. Aprovecha el momento para acercarte y solidarizarte con los tuyos. Quédate en casa. 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 Practica la responsabilidad social. Quédate en casa. El coronavirus no es un juego. Unidos pronto saldremos adelante. Quédate en casa. Un mensaje de todo el equipo de Yambalaya News Radio. Las diez de la mañana con trece minutos. Diez de la mañana con trece minutos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy es martes veintiocho de abril del año veinte veinte. Tenemos, vamos a ver, vamos a hacer matemáticas. Desde el trece de marzo, a ver quiénes son rápidos con las matemáticas. Del trece de marzo al veintiocho de abril, vamos a ver, al veintiocho de abril, el trece de abril cumplimos un mes, que serían treinta días, ¿correcto? Trece. Trece. Y llevamos trece para veintiocho, son quince más, ¿verdad? Así sería, sí, tenemos quince. Llevamos cuarenta y cinco días. Cuarenta y cinco días ya con esta cuarentena. Cuarenta y cinco días en los cuales creo que ha sido suficiente tiempo para aprender que el aislamiento ayuda. Cuarenta y cinco días para aprender que la distancia social, el distanciamiento social, llegó para quedarse un buen tiempo hasta que nos adaptemos, hasta que creemos anticuerpos, hasta que nos acostumbremos. Llevamos cuarenta y cinco días en los que si no hemos aprendido a usar una máscara en público o cuando hacemos cosas públicas o cuando vamos al supermercado, cuando vamos a… Estamos mal, señores. Llevamos cuarenta y cinco días en una lección y en una repetición constante que a veces hasta yo misma digo, otra vez voy a decir lo mismo. Pero es que es necesario, es necesario. Somos, los seres humanos somos de repetición, 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 repetición hasta que nos entre en el cerebro que tenemos que hacer… La vida con el COVID-19 le cambió a todo el mundo. Al que es limpio lo va a hacer más limpio. Al que no era limpio lo va a volver un poquitito más limpio porque la verdad que a veces se nos olvida lavarnos las manos, a veces se nos olvida limpiar las superficies. Se nos olvida porque no estábamos acostumbrados. Entonces, el tema de la limpieza, el tema de la higiene llegó para quedarse, llegó para ser parte de la cotidianidad de la vida de nosotros. Nos guste o no nos guste, eso es así. Y mire, hay personas que dicen, bueno, de algo me tengo que morir. Sí, pero tampoco, tampoco se vale que usted se vaya a morir de COVID-19 solo porque usted sencillamente es testarudo y no quiere seguir las reglas que dicen las autoridades. Ayer el gobernador lo dijo claramente, extiende la orden de quedarse en casa hasta el 15 de mayo. Ayer tuvimos una muy buena noticia, no hubieron muertes de residentes de Nuevo Orleans. Por primera vez en estos más de 45 días, porque el primer caso del COVID-19 se reportó el 9 de marzo. Hasta la fecha, todos los días estábamos teniendo muertos, 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 muertos en Nuevo Orleans. Ayer no hubo ninguno. Y Dios permita, Dios permita que las cosas sigan mejorando. Por su bien, por mi bien, por el bien de toda la comunidad. Yo sé que no queremos estar como estamos, sé que hay nervios, sé que hay incertidumbre, sé que no hay plata, sé que están escaseando los recursos, sé que ir al supermercado ahora es un reto. Es un reto ir al supermercado porque todo se ha ido por las nubes. Todo está caro. Y yo quiero venir en defensa de los pequeños negocios, de las pequeñas tiendas. Claro, siempre y cuando, siempre y cuando no se aprovechen de la situación. Pero mire, las pequeñas tiendas no compran como compra, por ponerle un ejemplo, un Sam's, un Walmart, un Costco, que esta gente compra fardos. Cantidades extraordinarias y obviamente el precio va a ser más barato. Las tiendas pequeñas, las que atienden a un vecindario, a un área, no compran esas grandes cantidades. Entonces, definitivamente sus costos, sus precios van a ser más altos. Sin embargo, no nos aprovechemos tampoco de la comunidad. No nos aprovechemos de la necesidad de la gente. Seamos conscientes, porque siempre en estos momentos se da mucho eso, que hay dueños de negocios que indiscriminan. Mire, el otro día yo fui a una tienda. Esto lo vi yo. Esto lo vi yo. Hace como dos semanas aproximadamente, estábamos en el área de Metter y nosotros. Y yo andaba buscando, yo andaba buscando al Canfor y no encontraba en ningún lado, no encontraba en ningún lado. Entonces, se me ocurrió una tienda que está por el área de Esplanay. Eran como las siete de la noche, tal vez. Entonces, se me ocurrió ir y fui a la tienda, ¿verdad? Y pregunté si había al Canfor. Me dijeron que no, que no, que no había. Es más, nunca le habían llevado al caballero. Pues me quedé un rato platicando, viendo la gente que entraba, viendo la gente que salía. Y esto yo lo vi con mis propios ojos, señores. Entró un muchacho a comprar una Pepsi. Una Pepsi de dos litros. Y pagó con tarjeta de crédito. Entonces, el dueño de la tienda le dijo, te voy a cobrar cinco dólares. Porque a mí me cobran mucho dinero si yo cargo solamente, creo que costaba como dos o dos y piquito la Pepsi. Tres dólares, póngale. Entonces, cuando yo escucho eso, y mire que nuestra gente a veces es, hay una que es demasiado inteligente y hay otra que es demasiado sencilla y no acciona. Especialmente los muchachos jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuché que el dueño de la tienda le dijo, te va a costar, te voy a cobrar cinco dólares de tu tarjeta porque solamente estás comprando una Pepsi. Y a mí me van a cobrar, le digo yo al joven, papá, le digo, ¿y por qué no compra dos mejor? Porque si le van a cobrar cinco dólares por una, usted le pone un dólar más y se lleva dos. Pero vuelvo y repito, a veces la gente no reacciona en ese momento y se dejan influenciar por lo que están escuchando del otro lado. Mire, a mí eso se me hizo tan, yo no quiero decirle la palabra, pero eso, eso. Mire, usted no se puede aprovechar de las personas porque las mira humildes, porque no tienen documentos, porque las ve tal vez personas que son sencillas, que son humildes. Eso no se vale, eso no se vale. Eso se llama robarle a la gente y lo siento mucho, ¿verdad? Pero eso se llama robarle a la gente. Así que seamos conscientes con nuestra comunidad, porque en este momento todos estamos atravesando una situación difícil. Aquí no hay nadie que diga que está mejor que el otro. No, hasta los ricos están perdiendo, hasta los millonarios están perdiendo porque no están percibiendo lo que están acostumbrados a percibir. Así que si nosotros nos volvemos una comunidad más sensata, con más cordura, vamos a salir adelante. Pero no seamos hispanos fregando a hispanos, porque eso se ve muchísimo en la comunidad. Es más, hay que hacerle un boicot, hombre, a la gente que está vendiendo más caro de lo normal. No le vaya a comprar, vaya a buscar otros lados. Si para eso están los Save a Lot, para eso están los otros lugares que son más económicos. Lo que pasa es que a veces a nosotros también nos da pereza movernos hasta el otro lado. No queremos ir más largo y nos quedamos con los que están abusando de la comunidad. No compren lugares donde las cosas están demasiado altas. Yo entiendo 50 centavos, yo entiendo hasta 75 centavos. Un dólar, póngale, vaya, por cualquier cosa. Pero cosas que en un lado cuestan 2.50 y en otro cuestan 4. O sea, tampoco. O sea, uno no tiene que ser tonto. De eso se trata. De que uno abra los ojos, de que uno despierte. Y ¿sabe por quién yo estoy abogando? Yo no estoy abogando por los que tienen un carro. Yo no estoy abogando por los que tienen recursos y posibilidades de moverse a otro lado. Porque esos que se dejan estafar teniendo todos los recursos y todos los medios para ir a buscar un lugar donde es más económico, pues ni modo, ¿verdad? No, yo estoy abogando por la madre, por la soltera, por la viuda, por la gente que realmente tiene necesidad. Y que no tiene quien la lleve a comprar sus comestibles a un supermercado donde va a ser más económico y se tiene que quedar en la tienda que está ahí a la par. Cuidemos a nuestra gente. Los negocios pequeños dependen de la comunidad. Dependen de la comunidad. ¿Que está difícil la situación? Sí, claro, pero no quiera tampoco sacar provecho porque usted no está ganando o porque usted está perdiendo en este momento. No saque ventaja de la comunidad. Por ejemplo, los que cambian llantas. No le empiecen a subir a cambiar las llantas en este momento. Dice que porque las cosas están más caras. No, o sea, seamos conscientes, cuidemos a nuestra comunidad, cuide a esos clientes que lo están sosteniendo en este momento que usted está mal. Eso es lo que tenemos que hacer, crear conciencia, apoyarnos. Aquí hay muchos que, mire, como dice un refrán, que hay lluvia de peces, ganancia de pescadores. Hay muchos negocios que no han cerrado, hay muchos negocios que siguen floreciendo, hay muchos negocios que siguen vendiendo. Y gloria a Dios por eso, qué bendición tan grande. Pero acuérdense de los pobres, acuérdense de la gente que no tiene recursos. Acordémonos, acordémonos. Mire, el fin de semana, los sábados, tenemos aquí a pastores que están compartiendo la palabra de Dios. Mire, qué bendición tan grande es a las ocho de la mañana tener un momento con Dios, con la pastora Michelle Aguirre de la iglesia Monte de Sion de Kenner. Ellos están, han comprado un espacio para predicar aquí, ¿verdad? Para hablarle a su congregación y predicarle a todo aquel que quiere escuchar. Tenemos al pastor Julio Pagán de la iglesia adventista del séptimo día, que también está a las diez y treinta de la mañana. De paso, los estoy invitando para que lo escuchen. Y a las doce del mediodía, perdón, y luego a las doce del mediodía tenemos a dos ministerios que se han juntado, que se han unido. Ministerio Gracia con los pastores Bustos y el ministerio Iglesia Ciudad Refugio con los pastores Morales. Y el, el sábado, yo aprendí algo que, mire, impactó mi vida de una manera que yo se lo quiero compartir a ustedes. Y es una porción bíblica y se la voy a poner en pantalla porque, porque eso va a tener más impacto para su vida. Yo se lo garantizo. El que da a los pobres, el que da a los pobres, a Dios presta. Así es. A ver, déme un momentito que no lo tenía listo porque, la verdad que no estaba pensando hablarles de esto, pero, pero Dios es bueno y Dios quiere que nosotros hagamos conciencia de las cosas que estamos haciendo. Mire, aquí está. Hermoso, cuando, cuando el pastor Ariel eh, citó esta porción bíblica, mire, mi corazón se ensanchó, mi corazón se ensanchó porque por eso es bueno que todo lo que usted hace, usted lo haga inspirado por Dios. No porque usted es bueno, olvídese. Usted no es bueno, yo no soy buena, el que es bueno es Dios. Él es bueno, él es bueno. Y qué bueno que nosotros podemos ser instrumento de Dios y ser buenos porque Dios es bueno. Mire, esto es impactante y yo quiero que usted lo atesore en su corazón y que lo guarde. Quizá muchos lo saben, quizá muchos lo saben, otros no lo saben. Créame que con todo y lo que yo conozco de la Biblia, no lo sabía. Mira, pero me da gusto que Dios me use para poder serlo. Mire, mire que, mire que hermosa esta porción. Dice Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. Mire, esto es hermoso. Yo no sé qué es lo que usted puede sentir en su corazón al escuchar estas palabras, al ver esta promesa, al poderse dar cuenta que esas cosas que usted ha hecho en algún momento de su vida, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, no para que le den crédito, no para que digan, ay, pero qué bueno, eh, fulanito. No, eso no importa. Aquí no importa si usted es bueno o usted es malo. No, mire, ¿sabe qué es lo que importa? Lo que importa es que usted tenga ese deseo de poder ayudar. Así que cada vez que usted vaya a hacer algo que no es correcto contra los pobres, piense que así como usted le hace al pobre, esa va a ser su retribución. Si usted es un abusador, si usted es un aprovechador, si usted no toma en consideración que los pobres son personas a las cuales Dios también ama, yo creo que la retribución va a ser, no va a ser buena. Ok, tengo una llamada, Wilmer Toro está conectado conmigo a través de la línea telefónica. Buenos días, compañero y amigo, ¿cómo está? Buenos días, Brenda Murphy, un gusto de saludarle en esta mañana, bastante agradable. Lo escucho cansado, compañero, cuénteme, ¿qué pasa? Trabajando, Brenda, trabajando, la verdad, las cosas que he estado escuchando y viendo su programa, y esta mañana pues me hizo sentirme bastante melancólico, sentimental con el testimonio del amigo que está en este momento en el hospital o en el centro. Patricio Ortega. Sí, sí. Dos cosas que en este momento me ha llamado mucho la reflexión y es, una, su testimonio, dos, sus palabras ahorita que acaba de decir de ayudar al pobre. No precisamente al pobre, porque en este momento hay personas que no son pobres, pero que no tienen trabajo, que no tienen ninguna oportunidad en este momento y están muy limitados. Así es. Entonces la palabra pobreza muchas veces yo considero como un estado de ánimo y no necesariamente tiene que ser físicamente o económicamente. Y a veces tenemos todo, pero somos pobres moralmente. Así es. Entonces, lo importante de esto es que habemos personas, Brenda Murphy, Rocío y todo su estado de Jambalaya News, que están cerca de la comunidad y que siempre han estado con la comunidad, no desde ahorita. Entonces dice la palabra de Dios en su Biblia, dice, por sus hechos los conoceréis. O sea, no es desde ahorita la trayectoria de Brenda Murphy y la proyección hacia la comunidad. Desde mucho tiempo siempre ha estado con la comunidad inmigrante, sobre la gente desposeída, sobre la gente que abusa, las injusticias, siempre Brenda Murphy ha estado al frente, en la línea caliente, en la línea de juego. Y estoy llamando, Brenda, porque si no nos organizamos, difícilmente vamos a poder salir avante en esta crisis. Así es. Hemos tomado a bien un grupo de personas que estamos organizando los lugares donde se concentra la mayor cantidad de población latina, como por ejemplo, la bella mansión, Sugambil. No sé si tú sabes, aquí por Yale, Yale, por Transcontinente, hay unos apartamentos que sus techos son verdes. No sé si has visto. Atrás de un restaurante ahí, comidas rápidas. En esa área ahí hay unos apartamentos, toda una cuadra de un apartamento verde, techo verde. Estamos organizando. Y el eslogan o el nombre de estas personas o de estas familias que estamos organizando se llama Vecinos en Solidaridad. El bien de uno o el mal de uno es el mal de todos. Y te hago esto porque ingresamos a una persona o una familia, a una madre soltera, al chat, llorando. Ha testificado de que recién acaba de llegar de Honduras. Tiene un víper en sus pies, tiene dos niños, madre soltera, estaba acompañando a otra madre, pero que esta persona le dijo, hasta aquí lo voy a poder tener. Imagínense el impacto de estas madres solteras. No tiene quien por ella. No tiene quien por ella. Tiene sus dos hijos. Y luego tiene el víper en sus pies. Esto es horrible. Esto es algo inhumano. Y en Vecinos en Solidaridad nos hemos identificado varias personas, familias que están dentro de esos chats, donde han dicho, no, yo voy a dar esto. No, yo voy a ayudar. Hemos logrado conseguir casi el 50% del dinero que ella necesita para rentar un apartamento. Ella tiene suficiente comida en este momento y entre todos estamos ayudándonos mutuamente. Esto no consiste no solamente en dar, esto consiste en despertar ese espíritu de solidaridad hacia el prójimo. O sea, si tú tienes cinco libras de frijoles, ¿ok? ¿Por qué no compartas una libra con el vecino que tienes al lado, al que tienes al frente? O a alguien que está necesitado. Entonces también tenemos la campaña que se llama Una Libra de Amor, que también podemos contribuir con eso. Bueno, este fin de semana, Brenda Murphy, el grupo que nos hemos organizado, fuimos a entregar comida a más de 60 familias. A más de 60 familias en la bella mansión, en los apartamentos también que está, que te dije yo, en Yale y en otros sectores. Familias que verdaderamente necesitan la solidaridad de la comunidad. Así es. Es extrema, es extrema necesidad. Esta gente, vas a verlos en la sala, sentados, esperando la ayuda, porque definitivamente no tienen quien les ayude. Entonces, Brenda, sería oportuno el momento de poder expresar que si quieren colaborar con nosotros, no importa la cantidad, el bienvenido sea, Brenda. Y si tiene alguna necesidad en este momento, porque usted está escuchando la emisora, la radio en este momento, por favor, comuníquese ya inmediatamente al 504-493-34994. No solucionamos los problemas de nadie. Brenda, que quede claro, a nadie le solucionamos los problemas. Simple y sencillamente, Brenda Murphy, nos ayudamos mutuamente. Así es, así es, Wilmer. El número de teléfono, 504-493-3494. 34. Vecinos en solidaridad. Solidaridad. Y la campaña, una libra de amor, ¿verdad? Exactamente. Los vecinos en solidaridad, depende del área donde viva. Entonces, el líder, el líder o la lideresa, ella organiza su comunidad y ella coordina con nosotros las ayudas que podemos canalizar. Entonces, en cada lugar tenemos un líder que coordina todas estas familias o vecinos en solidaridad para decir de esa manera, coordinar de una mejor forma, Brenda, le entrega de alimentos básicos, básicos, azúcar, maseca, arroz, frijoles y algunos casos, algunos, porque no todas las veces hay pamper para niños. Excelente, excelente. ¿Cuáles son? ¿Dónde son los lugares, por ejemplo, una libra de amor? ¿Cuáles son los lugares donde se está recolectando si las personas quieren llevar una libra de frijoles, una libra de azúcar, una libra de algo? Bueno, habíamos dicho que una oficina que está aquí en Williams podría hacer la entrega. También hay nombres comerciales que no sé si los puedo expresar al aire. Claro que sí, Wilmer, claro que sí. Entonces, doña Mari, la propietaria del restaurante La Hacienda, está dispuesta a colaborar en todo momento. Ella me ha dicho, Wilmer, si vienen a entregar alimentos, con todo gusto, lo recibo aquí en mi restaurante. Inclusive, ella está colaborando, ayudando también a esta causa. También los restaurantes, los catrachos, la despesa grocery, los catrachos que están aquí en David Drive y la despesa grocery, son receptores de esta ayuda. También pueden llamarme a mí, a mi número de teléfono que acaba de proporcionar y con todo gusto nos desplazamos. Hay otros números de teléfono, pero... ¿Es mejor uno para que la gente no se le vaya a olvidar? No, y además, quien disponga de tiempo para poder desplazarse en el momento de un llamado, pues, el que dispone de tiempo en este momento soy yo. Entonces, los demás compañeros, pues, tienen sus trabajos y cuando tienen un espacio, entonces, inmediatamente se activan. Pero en este caso, yo puedo desplazarme a cualquier lugar donde alguien quiere hacer alguna donación. Y con todo gusto, Brenda Murphy, lo hacemos con todo el amor, con todo el amor que podamos hacer en este momento y que podemos ayudarnos. Que nos sintamos útiles, Brenda. La verdad, la cosa es sentirse útil porque nada, absolutamente nada, Brenda, nos vamos a llevar en el momento en que nos hagan el llamado. Bueno, Wilmer, gracias también por hacernos a nosotros útiles, por mandar este mensaje a través de Yambalaya. La verdad que ayer cuando estábamos escribiendo nosotros una propuesta, porque como medio de comunicación también estamos pasándola difícil, yo le explicaba a las personas, a estas compañías grandes, les explicaba que nuestro trabajo es por pasión, pero también por compasión. Pasión porque lo vivimos, porque es parte de nuestro ADN y por compasión, porque somos inmigrantes, porque necesitamos todos de todos. Aquí una mano lava la otra, las dos lavan la cara y juntos vamos a salir adelante. Así que gracias por permitirnos ser ese medio que difunde esta información y vamos a estar, Wilmer, me comprometo a estar promoviendo la campaña de Una Libra de Amor y estar promoviendo el Grupo Vecinos en Solidaridad y gracias por lo que están haciendo para ayudar a nuestra comunidad. Un abrazo, Wilmer. Solo quiero aprovechar, Brenda, que Libra de Amor surgió de un grupo de personas como, no sé si te acuerdas, de Oscar Ávila. Claro que sí. Que por cierto, Oscar Ávila es un sobreviviente de coronavirus 19. Sí. Y él le dijo, Oscar, puedo utilizar esta campaña, este nombre. Y me dijo, Wilmer, con todo gusto, me dice, si es para nuestra comunidad, con todo gusto. Quiero aprovechar para aquellas personas que, mi cuñada, mi hermano y aquellas personas que son sobrevivientes del COVID, que hay una comunidad que está orando por ello, las iglesias están haciendo un buen trabajo, mucha gente está haciendo bien las cosas, y qué bueno, qué bueno que, verdad, personas como tú, como Rocío, como todo el staff de Yambalada News, tienes el gran corazón de ayudar a los demás. Brenda, nuevamente, muchas gracias por abrir los espacios a nuestra comunidad, y pase buen día y bendiciones a todos. Claro que sí, Wilmer. Muchísimas gracias. Gracias por esa llamada. Gracias por hacernos parte de las cosas bonitas que están pasando en la comunidad. No somos muchos en este momento en Yambalaya, le cuento. No somos muchos. Nuestro personal también ha quedado reducido, pero gracias, gracias a los negocios que se están anunciando con nosotros, gracias a esas tiendas, gracias a esos supermercaditos, gracias a los restaurantes, gracias por ver en Yambalaya ese medio de anunciarse, de decirle a la comunidad, estamos abiertos, estamos atendiendo. Gracias, gracias, de verdad, con todo nuestro corazón. Gracias, y también gracias a José Luis, José Luis de las Carnitas. ¿Sabe qué? La historia de él es una historia también bastante fuerte, porque él fue de los que se quedó, dejó su negocio atendiendo al público solamente para llevar, cuando mandaron a cerrar a todos los restaurantes y dieron la orden de que solamente fueran comida para llevar, él decidió seguir. Pero llegó un momento en el que él ya no pudo, y no pudo porque tuvo que hacer una reestructuración de todo, de la manera de atender a la gente, de la manera de tomar los pedidos, de la manera de darle seguridad a sus empleados, seguridad para su familia, seguridad para sus clientes, y entonces tuvo que cerrar. Yo creo que José Luis estuvo cerrado como por una semana y media o dos semanas, sus dos restaurantes, pero ¿sabe qué? La semana pasada, ya reunido con su familia, con su staff, tomó la decisión de reabrir, abrió sus puertas, pero no para entrar y sentarse a comer, no, para llevar. Pero si usted era de los fans, como yo, de las carnitas, de la comida peruana, bueno, yo le doy la buena noticia, las carnitas restaurant reabrió uno y dos. Así que, en el área de Roosevelt Boulevard, en Kenner, y también en Williams. Ahí están las carnitas restaurant, 504-469-1028, 504-469-1028, en cualquiera de los dos lugares donde usted se encuentre, en el área de Roosevelt por Home Depot o en el área de Williams, llame, haga su orden, apoyemos, apoyemos a los empresarios. Mire, van a haber muchos, y me voy a incluir en el paquete, van a haber muchos pequeños empresarios como nosotros que no vamos a aplicar a un montón de ayudas que está dando el gobierno. No porque no tengamos un seguro social, no porque nuestras empresas no estén debidamente registradas con el gobierno, no, 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 no por eso, sino por muchas situaciones que cuando creamos una empresa no tomamos en consideración. Se los expliqué ayer y lo explicó Verónica de Metteribank, y gracias Metteribank, de verdad, porque es un banco a toda madre, le voy a hablar como hablan los mexicanos. La verdad que tienen un personal comprometido con la comunidad, que trabajan persona a persona con cada uno de los que necesitan la ayuda, pero de repente, si su pequeña empresa paga con 10.99, usted lo que tiene son contratistas independientes. Entonces, usted no aplica, usted no califica para el Payroll Protection Plan o el PPP que le llaman, no califica. Sencillamente, ahora, si su empresa le paga a sus empleados con W2, usted sí califica para ese programa, pero sus empleados que ganan con 10.99 pueden aplicar para el Payroll Protection Plan, el PPP. O sea, son muchas cosas las que ahora, con esta situación de emergencia, los empresarios hemos venido a aprender. No es fácil, no es fácil. Y como le comentaba, nuestro personal de Yambalaya se quedó reducido a tres personas. Tres, Rocío, Tazlia y Brenda, estamos haciendo como las hormiguitas. Estamos haciendo de tripas corazón y una en un lado, otra en el otro lado, la otra en el otro. Ay, mi hija Yolanda, por supuesto. Gracias a Dios por mi hija Yolanda, porque se ha puesto la camiseta como Dios manda y como debe de ser. Y ella es la que está traduciendo la información. Imagínese que estamos traduciendo para las parroquias. Toda esa información que usted mira en Instagram, toda esa información que usted mira en el Facebook de Yambalaya, esa información llega a nosotros en inglés. Hay que hacer el trabajo de traducirla para poderle llevar esa información a la comunidad en su idioma. Nos estaban preguntando dónde están haciendo la distribución de mascarillas. Ok, voy para allá. Vamos a ponerles una imagen acá. Esto es en la parroquia de San John de Baptiste. San John de Baptiste está haciendo entrega de máscaras. Y esto será hoy martes de 1 a 3 de la tarde en Regala Gym en el estacionamiento. Esto es en el 200 Regala Park Road Reserve, Louisiana. Los que viven en la parroquia de San John de Baptiste van a estar más familiarizados con esta información. Martes 28, hoy de 1 a 3 de la tarde, jueves 30 de abril de 1 a 3 de la tarde en West St. John High School en el estacionamiento. Y el jueves 30 de abril de 4 a 5 en Pleasure Bend Fire Station en el 1200. Ok, así que esto es para los que viven en la parroquia de San John de Baptiste. Ahora, distribución de máscaras por autoservicio, martes 28 de abril a la 1 y 30 de la tarde. Esto es en, vamos a ver, dice, busca el camión de Fat Boy Pizza, Williams Boulevard a la par de Keynes. Entonces, hoy en Kenner, en Kenner, a la par de Keynes, va a haber distribución de máscaras también. Esto es en el área de Kenner a la 1 y 30 de la tarde. También para los residentes, vamos a ver qué me dice esta información. Martes 28 de abril, ahorita mismo, de 10 a 2 de la tarde, en la librería East Bank Regional, en el 4747 de West Napoleon Avenue, en Mereri. Aquí, cerquita de las oficinas de Jambalaya News. En la librería East Bank Regional, en West Napoleon, 4747. Esto es en Mereri. Si usted vive en el área de Mereri y necesita mascarillas, vamos, hay que manejar hasta este sitio. Y aquí la concejal de la parroquia de Jefferson, Jennifer Van Bancren, estará al mando de esta entrega de mascarillas completamente gratis. Y quiero recordarles que esta ha sido una de las donaciones más grandes que hizo Haynes para el estado. Y están haciendo entrega de esto. También, esto es hoy, 28 de abril, de 1 a 6 de la tarde, Destrehan High School. Esto es en el 1 de Wilcat Lane, en Destrehan, Luisiana. Los que viven en el área de Destrehan. Pilas, Dufresne Community Center, 274 Josh Edward, Dufresne Parkway, en Luling, Luisiana. Señores, ahí están la información para los que estaban solicitando dónde estaban entregando mascarillas. Ahí está. ¿Ok? Así que, como siempre, tratando de conectar a la comunidad con los recursos que hay en la comunidad. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. 10 de la mañana, 47 minutos. Ya me toca irme. Ya, ya los tengo que dejar porque este programa se ha extendido bastante, pero me alegra mucho saber, me alegra mucho darme cuenta que nosotros también somos un recurso útil para ustedes. El que nosotros estemos acá nos hace sentirnos útiles, nos hace sentirnos importantes, nos hace sentirnos que el trabajo que estamos haciendo no es en vano, que estamos sembrando en buena tierra. Ahora, eso sí, a las 56 personas que tengo conectadas en este momento, quiero invitarlos a que hoy, a las 12 del mediodía, si no ha descargado la aplicación de Tuning, necesito que la descargue, por favor. Vamos a hacer las cosas completas. ¿Qué le parece? A las 12 del mediodía, todos los días de lunes a viernes, Yambalaya News Radio, su radio digital, tiene el noticiero. Un resumen de las noticias más destacadas del mundo y lo que están haciendo los países durante la emergencia del COVID-19, conducido por Taslea Mejía, la chica de las tardes, y por mi persona, Brenda Murphy. Usted nos puede sintonizar a través de la aplicación de Tuning o usted visita nuestro website www.yambalayanews.com y ahí usted nos puede sintonizar también. En nuestro website está la página de la radio. Así que lo invito. El noticiero solamente es por Tuning. No nos va a poder escuchar por otro medio ni nos va a poder ver tampoco, para no aburrirlo. Así que a todas las personas que están conectadas con nosotros los invito para que a las 12, 12 en punto, 12 en punto, se acostumbre, como hacíamos en los países de nosotros. Acuérdese que usted a las 12 estaba viendo las noticias, a las 12 usted ya estaba ahí escuchando qué era lo que decían los noticieros. Así que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Cierro programación con una alerta muy importante. Y le doy las gracias a Valeria, Valeria Ali, por esta información que nos acaba de mandar ella. Mire, hay muchas personas que están en este momento tratando de llenar su aplicación por internet del unemployment. Ojo, porque hay estafadores que están tratando de robarle su información cuando usted llena la aplicación del unemployment por el internet. Por favor, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, mire. El sitio se llama Louisiana Workforce Commission. Este es el nombre oficial. Usted tiene que estar seguro que donde usted está ingresando aparece ese nombre y no otro. Fíjese bien en los colores, tiene que estar bien seguro de lo que está haciendo porque las estafas en este tiempo se están dando y las personas no se están dando cuenta. La necesidad de lograr los fondos que el gobierno están dando son aprovechadas por hackers que le están robando la identidad a las personas. Así que cuidado, por favor, la página oficial, y le voy a mostrar una vez más porque quiero que vea, quiero que vea la diferencia entre lo que está apareciendo en la computadora en este momento versus lo que usted está. A veces las personas hacen sus búsquedas a través de Google y cuando hace sus búsquedas a través de Google, usted se encuentra con otras cosas que no son. Hay un circulito en esta última imagen que les acabo de poner que dice notsecurelaworks.net. Esto, laworks.net. Tiene que fijarse bien. Ahora, le muestro la diferencia con este lugar fraudulento que se está haciendo pasar por la comisión de trabajos de desempleo y que le está robando la identidad a las personas. Tome nota, por favor, de este importante anuncio. Mire, arriba dice, vamos a ver si puedo yo acercar esto porque me interesa por sobremanera que usted pueda tener una visión más clara de lo que le estoy explicando. Estamos identificando que empezaron a hacer fraude. Mire lo que aparece arriba. Luisiana works punto net hire boss net default punto a sp x. Esto no está correcto, señores. Esto no está correcto. El sitio correcto es este. Luisiana Workforce Commission. Hay que hay que aprender a identificar todos estos lugares donde están en este momento. Acuérdese que usted en esta aplicación tiene que poner su número de seguro social, tiene que poner la información de su cuenta bancaria para que le hagan el depósito directo. Usted pone su dirección, usted pone toda su información personal. Tiene que estar seguro. Que el sitio de internet que usted está buscando sea el correcto y que no lo vayan a sorprender, sobre todo en estos momentos donde hay muchas personas que están tomando ventaja de su situación para robarle la identidad. Ahora sí, agradecida con ustedes por haberme acompañado durante esta mañana, agradecida con Patricio Ortega. Ojalá que usted no se haya perdido esa entrevista que nos dio Patricio Ortega, una persona que se está recuperando en el Convention Center en este momento del COVID diecinueve. Él aparentemente está bien, pero tuvo que pedir ser ingresado para recuperarse en el Convention Center porque después de las tres semanas que estuvo aparentemente bien, sus pulmones estaban a punto de colapsar. Cuídese mucho, que la bendición de Dios le acompañe siempre y yo quiero dejarlos con esta última frase. Recuerde, y no es frase mía, es una promesa de Dios. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cada vez que usted haga algo, cada vez que usted vaya a hacer algo, cada vez que usted vaya a sembrar, asegúrese, asegúrese que lo está haciendo bien y que lo está haciendo para la gloria y la honra de Dios. Muchas bendiciones y nos reencontramos a las doce del mediodía en el noticiero a través de la aplicación de Tuning. Somos Yambalaya News Radio, su radio digital.